Montoya se tiene que apoyar en Álvarez, viene Pablito y viene Álvarez Ahí está Álvarez, nacido futbolísticamente en Boca, Álvarez, gran hit de Martínez Villar que no llega Le va a quedar para Villar, apareció para salir con la pelota dominada Fernández Fernández, la partida con Martínez, le quedó después la pelota para que intente malcorra Cuando el árbitro del partido, el señor Luis Álvarez dice Pelota para Rincón y está habilitado, allá va Rincón, lo marcaba Pitón Insiste Menosi, perdón Facundo Sánchez, quita muy bien el nombre de Unión Lo tocó Matías Sánchez ahora, Mauricio Martínez, Matías Sánchez Villar Mauricio Martínez va Rianio al área, sigue Martínez, pasó y pasó, sigue Martínez Pisa Martínez, colocó el centro Martínez, ahí está y se lo perdieron Malcorra, la pide Rianio, la querían entregar para Rianio, el que vuelve es el Cata Díaz El Cata Díaz en que lío se metió, Martínez, 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 Martínez Cantalo, 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 Cantalo ¡Gol! Señores, adelante esperaba Soldano Malcorra que la quiere jugar el rechazo que partía de Caruso Pelota para Martínez Efecto, el arquero Torrico, con seguridad El mendocino Sánchez, allá le pegó el nacido el lomo De Zamora, el cambio de frente Buen golpe de cabeza de Manuel Mas Cuando venía presionando su rubrigen Quiere salir San Lorenzo Buen recorte defensivo Su rubrigen Por aquí se viene Mauricio Martínez Sigue Martínez Y se encierra ahí Pero mira, salió bien igual, eh Ahí va el remate cruzado Nadie llega Pelota por el otro lado para Malcorra Se vino unión Atención, el pase va sin embargo para Rivas Espera solo la cópula del otro lado Rivas que va con la personal, la perdió Atrás el pase para Martínez va Mauricio ¡Oh! Torrico Torrico Manos firmes Comodo, ahora otra vez Rojas Rojas Marcó y sacó la pelota En el fondo García Guerreño Martínez Rivas Pase para Eliacopulo ¡Ah! Viste que Gracias Se ponen de moda algunos términos Pero es cierto lo que decís Es un mediocampista central Martínez para Colcera Enfrentarlo va Pérez Llega Colcera Martínez Estriberio Remató Pegón Barreiro En el cierre Sánchez Limpio para Martínez Y otra vez en juego En favor de Unión Al primer palo La dejó picar Se complicó Ramírez Andaba Gamba por allí Vareiro De manera que llegaba Sánchez No se hacía de la pelota De ninguna forma Demat Le gana Olimpo a Unión Dos a uno A Huracán Ah Gana Olimpo a Huracán Dos a uno De un tiempo a otro En el mismo juego Con algunas Connotaciones Como la expulsión de un jugador Viene Bonserrat Traba Martínez La manda El tiro de esquina Por arriba Quiere Dos cuotitas al sol Si Acosta Se depositó En este sector A partir del minuto 5 Va a estar de aquí Al final Estimo para jugar En el mano a mano Para intentar exigir Ante la marca de Brites La salida De Unión Martínez Insiste Malcorra Contra Araujo Malcorra Salvó Gómez Salvó Gómez Le queda para Martínez Rodeo de Martínez Habilitado Montero Pisa al área Montero Tiene Por así